¡Hola! 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 Bueno, lo primero de todo me presento... Me presento... Me presento, soy Susana Simón. Y la primera pregunta es... ¿Por qué quiero ser blogger? Con V. Pues es muy fácil. Porque yo, desde pequeñita, siempre he querido ser actriz. Y me parece una forma muy bonita empezar mi carrera como actriz. Porque me encanta actuar y... Poder hacerlo para el mundo y poder expresarme... Me apetece mucho hacer esto. ¿Quién me ha ayudado a empezar a bloggear? Con V. Me han ayudado... Mi mejor amiga, que me ha aportado su cámara. Se llama Laura. Y mi mejor amigo, que va a editar los vídeos. Carlos. Y... Yo creo que son los que más me han apoyado. Bueno, ellos y mis canciones favoritas. TJ Peli Rojo. Os dejo aquí su canal. ¿Quién está en contra de que sea una blogger con V? ¿Y por qué? Mis padres. ¿Por qué? Porque tengo 13 años. Casi 14. Y... Yo no lo entiendo. Porque si me quiero dedicar a esto... Tengo una comisaría. Quiero llegar a ser una youtuber. Y... 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 Y daría un... Zapatillazo en la boca a mis padres. Por todo lo que me han dicho. De que no podía. De que... Eso solo triunfaban uno de... 500.000. Y... La verdad es que... Yo he hecho más... Yo he hecho más caso de los que me apoyaban. De los que no me apoyaban. Porque al fin y al cabo... Son los que me apoyaban. ¡Suscríbete al canal!